¡Hey, qué pasa, maníacos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Por fin, después de tanto tiempo sin subir nada, estoy de vuelta. Hoy os traigo un vídeo que, sinceramente, es un tema que quiero hablar, que me ha dejado bastante escamado y quiero compartir con vosotros. Hoy vamos a hablar de... A la escritura le quedan dos años de vida. Dos años. Hace poco, cuestión de tal vez una semana, dos semanas, veo en las noticias de que en los países nórdicos, vea a ser Islandia, Suecia, este tipo de países, consideran que la escritura ya no tiene futuro. Está obsoleta. Y quieren empezar a, en cuestión de dos años, como mucho, quieren sustituir lo que es el aprender a escribir, que los niños, en vez de aprender a escribir a mano, con un polígrafo, como se ha hecho toda la puta vida, aprendan mecanografía. Es decir, ¿quieres hacer que tu niño aprenda a escribir antes en una tablet, en un ordenador, antes que aprender a escribir a mano? Tócate los cojones, Maribel. O sea, ¿me estás diciendo que está obsoleto el que yo aprenda a escribir porque ya es algo inútil? Porque, claro, como estamos viviendo en un mundo de inmensa tecnología, que estamos todos tan tecnificados, ahora todo es red social, tanta electrónica, todo este tipo de historias, solo por eso, ¿no tengo que aprender a escribir? No. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la lógica? Yo no lo entiendo, o sea, tú me dices... A partir de ahora, aprenderás en un ordenador. Los lápices no sirven de nada. Pero, 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 tengo que aprender a... No. Aprenderás en un ordenador. Me da igual. Así lo hemos decidido. O sea, ¿en qué cabeza pensante cabe el que tú a un niño de tres años le diga... Toma, un iPad. Vamos a enseñarte a escribir por aquí. ¿Qué dices, personaje? O sea, no tiene ningún sentido. Por favor, que alguien me explique, que alguien me diga dónde está la lógica, el que yo aprenda, vale, me sé el teclado de memoria, te puedo escribir de puta madre, incluso sin mirar. Y ahora yo lanzo una pregunta. El día que no tenga un niño, un chaval, un joven, un adulto, quien sea, no tengo un ordenador delante, no tengo una tablet delante, un móvil, ¿cómo va a escribir? ¿Con la mente? ¿Va a utilizar sus poderes telequinéticos para escribir una carta? ¿O enviar un mensaje? ¿Qué hacemos entonces? Tú me dices que esa ley se aplica aquí en España, en educación, y yo te juro que me voy al ministro de Educación y le digo... ¿Tu puta tía? En definitiva, no sé a quién se le ha encendido la brillante bombilla en su linda cabeza, porque al señor que se le ha ocurrido esta brillantísima idea, sus dos pobres neuronas, las únicas que tiene porque no da más de sí, han chocado, han colisionado y han dicho ¿para qué vamos a gastar papel? Que aprendan a escribir en un ordenador, así nos ahorramos. Venga ya, hombre, tontería, por favor. ¿Estamos, nos estamos volviendo locos? ¿Qué pasa? O sea, ¿vamos a empezar ya a depender de los ordenadores hasta para escribir una carta? ¿Qué pasa? No, tú no sabes que hasta los científicos utilizan, por decirte un ejemplo, hasta los científicos utilizan blogs de notas en papel para tomar notas. No sé, quizás, quizás es una alguna, llámame loco, pero creo que saber escribir es algo necesario, fundamental, para el desarrollo y el intelecto humano. Si no, empezaríamos ya a volvernos como los canis, que empezaríamos a escribir ¡Es que no me ayudas porque es que es que es... Por favor, recobremos el sentido humano. No hagáis que esto se convierta en un cani-world, porque si no, nos vamos todos a la mierda. Hasta aquí este vídeo. ¡Nos vemos, maníacos!